Clasificación A Apto para todo público Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos Sucesos presenta Enfoques Pensamiento libre y crítico Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer nivel Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión Bienvenidos Gracias por estar con nosotros En este momento damos la bienvenida a Boris Mata Él es el administrador zonal de la zona Eugenio Espejo del Distrito Metropolitano de Quito Bienvenido, primero quiero que nos aclare la zona Eugenio Espejo ¿Qué no más cubre del Distrito Metropolitano? Bueno, la zona Eugenio Espejo abarca una parte que es zona urbana y otra parte que es zona rural Está compuesta por 18 parroquias de las cuales 10 son urbanas y 8 son rurales En la parte urbana abarca desde la avenida Patria aproximadamente hasta la avenida del Maestro al norte, la Patria al sur En la parte este está hasta Miravalle Y en la parte oeste está todo el tema de Cochapamba, La Pulida, Tucucho Y es una zona muy muy grande Es una zona muy grande ¿Qué significa ser administrador zonal de este sector del distrito? Bueno, la administración zonal lo que se encarga es de ejecutar en territorio todas las disposiciones que emanan desde la alcaldía Sea a través del mismo alcalde o sea a través de las secretarías temáticas correspondientes Nuestro trabajo está en representar al municipio, representar al alcalde en territorio Tratando de obtener información que nos permita entender de mejor manera las necesidades que tiene la ciudadanía Y poder trasladarla a proyectos, a obras o a tareas que tenemos que ejecutar Usted está dando inicio el día de mañana sábado de un espacio muy particular ¿En qué consiste la ruta escondida? ¿Cómo ser parte de ella? ¿Cómo ser parte de estas festividades que arrancan mañana? Pero conocer más de la zona, visitarla más, disfrutar más de los atractivos de este sector del distrito Bueno, esta es una fiesta que corresponde a la ruralidad El doctor Mauricio Rodas, el alcalde del distrito metropolitano de Quito Siempre nos ha pedido que trabajemos mucho con la ruralidad Que tratemos de integrar a esta zona del distrito metropolitano de Quito Al distrito, mejor dicho, ¿no es cierto? Conjuntar la parte urbana y la parte rural ¿Cómo hacer que quienes vivimos en el mundo urbano veamos más lo rural? Y apreciamos más el trabajo de lo rural Pero también que el mundo rural vea la importancia que tiene para la zona urbana Bueno, esa es una de las tareas que ha asumido el municipio de Quito ¿No es cierto? Tratamos de ser el intermediario para permitir que la zona rural pueda exponer toda su riqueza Y que la zona urbana pueda conocer esa parte de la ruralidad que no lo conoce Y tratar de generar una interculturalidad entre la parte urbana y la parte rural Son dos temas absolutamente diferentes en muchos aspectos En esto que arranca el 8, ¿cuánto pesa también el tema religioso? Porque domingo es domingo de Ramos Y empezamos la semana mayor de los cristianos Bueno, coinciden realmente las fechas La ruta escondida, el festival de la ruta escondida Es un festival que corresponde a las parroquias norcentrales del distrito metropolitano de Quito Una zona muy característica por su religiosidad Tiene una riqueza en su patrimonio histórico Unas iglesias hermosas, impresionantes En las cuales el municipio ha invertido ya desde hace más de un año Una gran cantidad de dinero en restaurar toda esa parte Entonces, sí, es una zona muy religiosa Coincide con la Semana Santa Pero lo que busca el festival de la ruta escondida Es disponer toda la riqueza cultural La riqueza gastronómica La riqueza agroindustrial Y como decía, todo ese patrimonio histórico que tiene esa zona La zona norcentral está conformada por cinco parroquias Que son Pueyaro, Chavezpamba, Perucho, San José de Minas y Atahualpa Todo está dentro de la zona espejo Desde San José de Minas hasta Pueyero San José de Minas yo creo que es una de las parroquias más distantes del distrito Es una de las parroquias más distantes De hecho, es la que limita con la provincia de Imbabura Entonces, es una parroquia bastante grande también en extensión geográfica Y sí, dentro del distrito metropolitano hacia el norte Quizá es la más alejada Como digo, limita con la provincia de Imbabura En esta semana en donde invitan Ustedes invitan como Administración Zonal Espejo A visitar la ruta escondida ¿Cuáles son los hitos? ¿Cuáles son las festividades? Usted habla de haber restaurado y mejorado los templos Las iglesias Y al mismo tiempo es una semana religiosa ¿Qué debe uno ir? No puedo hablar de Pueyero Y puedo pensar en las extraordinarias chirimoyas de Pueyero Pero, ¿qué nomás y qué atractivos Y qué días debe ir uno a cada parroquia rural? Bueno, el festival arranca como indicábamos El día de mañana, sábado 8 Y va hasta el sábado 29 Todos los fines de semana La gente puede encontrar Festivales artísticos Festivales gastronómicos Son dos semanas de festividades Son, a ver, son tres semanas Tres semanas Sí, cada fin de semana Una de las parroquias hace de sede De anfitrión, por decirlo así De anfitrión, por decirlo así Pero todas las parroquias están abiertas A exponer toda su riqueza turística Que como he indicado hace un momento Está abarcada dentro de la parte cultural Gastronómica, agroindustrial Una zona que en la parte agroindustrial Se está desarrollando bastante bien Que tiene dos vías de acceso Muy buenas desde Quito Sí, por el lado de la vía Culebrillas Que es la más cercana Que es por la parte de San Antonio de Pichincha Y por otro lado Por la vía Jerusalén Por la parte de Guayabamba También tiene otra vía pavimentada Es decir, por facilidades de acceso No va a faltar Por actividades tampoco La posibilidad de conocer un paisaje hermoso Iglesias de una gran antigüedad Perucho es una parroquia Que tiene 474 años Una de las más antiguas Del Distrito Metropolitano Y está dentro de este circuito De cinco parroquias norcentrales Usted habla de Perucho Habla de Pollo Habla de San José de Minas Chávez Pamba ¿Cómo es la cronología? O sea, ¿a qué parroquia debemos ir mañana? ¿A cuál el próximo fin de semana? En estos trayectos de tres semanas De festividades Para que quienes vivimos En la parte urbana de Quito Conozcamos esa ruralidad Bueno, nosotros tenemos El día sábado 8 de abril En la parroquia de Chávez Pamba Un festival Un encuentro zonal del adulto mayor Ese mismo día En Atahualpa Que es la sede en este año Del Festival de la Ruta Escondida Este es rotativo Cada año Una de las parroquias Hace como sede principal Tenemos la elección de la reina El sábado siguiente Tenemos el Festival Infantil De la Canción Nacional En Pueyaro Tenemos el siguiente sábado 22 de abril Una caminata miradora En Pitalquí Todo este tema El folclor vive La ruta escondida En Perucho El domingo Tenemos en San José de Minas Un encuentro zonal de teatro Y el sábado Finalmente El sábado 29 de abril Que tenemos una cabalgata Por las huellas del arriero Y el concurso de la vaca lechera Que es algo muy típico De la zona de Atahualpa Tenemos un festival agropecuario Gastronómico Un festival artístico cultural Un baile popular Finalmente A partir de las 8 y 30 de la noche Y con eso se cierra el festival En todo lo que estamos Dialogando y conversando ¿Dónde conseguimos información? Porque de pronto Si yo soy chagra Como en mi caso Yo vengo de Cuenca Vivo en Quito Y no sé cómo llegar a Atahualpa ¿Cómo llegar? ¿Cómo ingresar a una web En donde yo pueda conseguir La información Y pueda guiarme Y planificar Arrancando mañana 8 de abril Y terminando el día 29 de abril? Bueno En la web del municipio Toda la información De todo el distrito metropolitano De Quito De donde están ubicadas Las parroquias Y de cómo poder llegar En Administración Zonal de Ingenio Espejo Tenemos una serie de trípticos Que aquí tengo Muestra de dos de ellos En los cuales entregamos Toda la información Cronológicamente De las actividades Que van a haber Y de la forma De llegar A las parroquias Norcentrales Para terminar ¿Cómo o qué mensaje Nos quiere dar A través de Radio Sucesos Y Telesucesos Para ser parte De esta relación Mundo Urbano Mundo Rural Que usted la vive Permanentemente En Administración Zonal Espejo Trabaja en el mundo urbano Y trabaja en el mundo rural Creo que es importante Invitar a todos Los habitantes Del distrito metropolitano De Quito En general Sobre todo Los de la zona urbana A que tratemos De conocer mejor La parte rural A veces creemos Que Quito es solo La parte urbana En donde nosotros Desarrollamos Nuestras actividades Y vivimos Pero Quito El distrito metropolitano Es mucho más amplio Tenemos 33 parroquias rurales 8 de las cuales Están en Administración Zonal Cada una Con una riqueza cultural Con una riqueza gastronómica Y con un rico patrimonio artístico Y esta con variaciones climáticas Exactamente Es decir La posibilidad De inclusive Tener la claridad De que dentro Del distrito metropolitano De Quito Los quitaños Podemos hacer turismo Tenemos sitios hermosos Que visitar Y sitios Y la ruralidad Merece la oportunidad De poder exponer Su interculturalidad De poder exponer Todas sus riquezas Y también De irse desarrollando De mejor manera Muchísimas gracias A Boris Mata Recordamos que eres El administrador De la zona Espejo Del distrito metropolitano De Quito Nos invita a ser parte De esta iniciativa De recorrer La ruta escondida Cuya sede será La parroquia Atahualpa Pero podemos ir A Pueyaroa Chavispamba A San José de Minas Disfrutar Él dice Los quiteños Podemos Yo digo Debemos conocer La parte rural Del distrito Es muy importante Ser parte de él Aprender a disfrutar De su biodiversidad De su interculturalidad Mirar estos tesoros Cuando habla De las parroquias La antigüedad Uno piensa 470 años Debe ser de las parroquias Más antiguas No solo del distrito Sino de todo el Ecuador Así es que Aprovechemos Ingresemos en el nuevo Del municipio Miremos la ruta escondida Y planifiquemos Con nuestra familia Recorrerla Cada fin de semana Desde el 8 de abril Hasta el 29 de abril Para conocer Las diferentes posibilidades Que brinda este distrito Que es bendecido Indudablemente Por toda la riqueza Que tiene Gracias nuevamente A Boris Mata Vamos a una pausa De la cual estaremos Delogando Con economistas Pablo Sombrano Sobre un ensayo Que él escribió Sobre la dolarización Con estas ideas Y opiniones Regresamos con Enfoques Telesucesos Es el primer noticiero De texto En la televisión Ecuatoriana En nuevas ideas Y opiniones Estamos de vuelta Quietitos No queremos saber Nada de cambiar El dólar ¿Qué nos puede decir Ustedes O qué nos dice A través de este ensayo Sobre dolarización? Gracias Claudia Muy buenos días Para toda la enorme audiencia De su programa En primer lugar La dolarización Nos ha blindado De toda esta serie De malos manejos Económicos Que hemos tenido Nos ha blindado De devaluación Pero no De endeudamiento externo Sí O sea El tema es De que Lamentablemente Hemos tenido Gobiernos De corte socialista Y para el socialismo El gasto público Es importantísimo Para su modelo Por eso Margaret Thatcher Decía El socialismo Fracasa Cuando se acaba El dinero De los demás ¿No? Entonces Vemos que Nuestro modelo Socialista Funcionó Ocho años De estos días Que estamos Y los dos Ya hemos entrado En una contracción Económica Precisamente Porque Necesitamos Inversión privada Y la forma De atraerla Es precisamente Dando señales Claras A la comunidad Internacional De que tenemos Un modelo Abierto De economía De mercado Mire China Por ejemplo China Sin tantas Ideologías Ni cosas Absurdas Tiene una política Socialista Pero una economía Capitalista ¿Cómo mezclar esto? Ellos A nivel Político Son Capitalistas Son comunistas Tienen el partido Único Pero en economía Son capitalistas Y capitalistas De los buenos Porque hay capitalistas De los malos También Capitalistas De los buenos Significa Libre mercado Es decir Apertura al mundo Globalización Nuestros discursos Proteccionistas Que no funcionan Y que precisamente Son los que hacen Que los países Estanquen Retrocedan En fin Por eso Invito a la ciudadanía Y ya que usted Hace mención Justamente Al ensayo De la dualización Que lo presenté Para un doctorado En economía Que estoy siguiendo Y que fue calificado Con 100 sobre 100 Por mi profesor Un argentino Economista Muy prestigioso Allá Y evidentemente Lo he puesto A disposición Del público De manera Totalmente gratuita ¿Y cuáles son los puntos Más importantes De este ensayo? O sea, ¿quiénes quieren leerlo? ¿Quiénes quieren seguirlo? ¿Qué encuentran en el ensayo? Yo le decía Fuera de micrófonos Los últimos 10 años Hemos tenido el fantasma De que nos quitan el dólar Seguimos con el dólar ¿Cómo fomentar Y garantizar Que esta moneda De cambio Que tenemos Nos dé seguridad Y nos dé confianza En el tiempo? Bueno Antes de eso Claudia Quería justamente Decirle En dónde está disponible Para la gente Yo hice entrega De esto A todos mis contactos Vía email En fin Entre esos A usted Claudia Y a muchas otras personas Pero a la ciudadanía Le invito A que lo revise En mi blog Mi blog es www.visaaldesarrollo Así como se llama Mi libro .blogspot.com O puede ponerle En el Google Más fácil Simplemente pone Dolarización Ecuador Pablo Zambrano Y visa al desarrollo Y visa al desarrollo O puede poner dolar En el libro Visa al desarrollo Tiene dolarización ¿Cómo lograr esa visa Ese pasaje Ese pasaporte Para desarrollarnos? Bueno Antes la pregunta Que me hizo De cómo nos blindamos Cómo digamos Cómo se le ha asustado A la gente Con el cuco De que ya salimos De la dolarización Y nunca hemos salido Y esperamos no salir Eso es Exacto Todos somos Estamos de acuerdo Con eso El problema Es que de pronto No es que Por voluntad propia El gobierno Puede decir Mire yo mañana Saco la dolarización El problema Es que la dolarización Nos puede sacar ¿Por qué razón? Porque tenemos Un modelo Que privilegia El enorme gasto público El alto endeudamiento Los altos impuestos Pero si ese Nos acabaron los recursos El petróleo Está al precio Que está Han bajado A la reducción Dispuestos Ya hay que hacer Reformas O sea Ya no puede Seguir gastando Cualquier gobierno Que venga Cualquier gobierno Que venga Y justamente En eso Estamos empeñados En América Latina Yo pertenezco A un movimiento Liberal A nivel internacional Y justamente Presentamos Las cinco reformas A consideración De la ciudadanía Algún momento Hemos de conversar De ese tema También Claudia Pero Como Hacemos Haciendo una oposición Constructiva Es decir Viendo estas Falencias Que tenemos Actualmente Con el modelo Pero proponiendo Algo diferente Yo lamentablemente Veo en los políticos Que está sucediendo Algo parecido A Venezuela Que allá también Proponen socialismo O sea La salida Para el chavismo Es del socialismo La salida Para el coreismo No es más socialismo O más socialdemocracia O más mercantilismo Como le decía Capitalismo malo Si no Necesitamos Libre mercado Apertura al mundo Dejarnos De estas ideologías Que han empobrecido Y mirar ejemplos Como le decía De China ¿No? China Es una potencia Y por qué lo es Porque en términos económicos Ha aplicado capitalismo Es y no es Porque uno puede analizar Desarrollo humano No está bien Contaminación Es terrible El tratamiento A sus empleados Y trabajadores En las fábricas No es el mejor O sea Hay y hay cosas buenas Y hay y hay cosas Hay cosas malas Si, si No, no Estoy de acuerdo Pero digamos Para desarrollarnos Necesitamos hacer algo No podemos seguir Con lo mismo O sea Mire ahorita A propósito De las elecciones Tenemos este problema De que Se habla de fraude Fraude Pero sin pruebas Entonces me parece Que ya debemos En mi caso particular Yo voté por lazo Lo digo abiertamente Queriendo un cambio ¿Sí? Pero Si ya no se dio eso Tampoco es para llamar A la ciudadanía A sembrar el caos En las calles ¿Por qué razón? Eso más bien Va a orientar inversión Por eso ha subido El riesgo país En estos días Porque lamentablemente Tenemos un mal gobierno Pero no tenemos Una oposición Creo yo Que de manera constructiva Brinde las salidas Ahora ¿Cómo lograr Que el nuevo gobierno Liderado por Lenín Moreno De acuerdo a los datos Que tenemos Genere confianza Y genere tranquilidad Para inversión Productividad Y todo lo que usted menciona Que debe empezar A trabajarse en el país Es de la misma línea De violencia país Escuchamos ofertas De campaña ¿Cómo poner el hombro De los ecuatorianos Para que en los próximos Cuatro años Logremos mejorar La situación Si yo le veo complicado Realmente Si era Lazo El que ganaba Vamos a suponer Que todavía no se sabe En definitiva No hay resultados oficiales Pero Si le veo Un aspecto positivo A que haya ganado Lenín Moreno Y es que A él le va a estallar La crisis Esta crisis Que la han venido Fraguando Desde el correísmo A través de este Endeudamiento agresivo De 16 mil millones Ya tenemos 43 mil millones Según cifras Oficiales ¿No? Pero Considerando todo No solo Lo que le interesa Al gobierno ¿Sí? Entonces Tenemos Ese problema De que De que Esta crisis Le puede Repertir Revertir Digamos Al mismo Lenín Moreno Entonces Él va a tener Que administrar Esa crisis ¿Qué pasaba Si ganaba Lazo? Si ganaba Lazo En cambio A lo mejor Le hubiéramos Estado culpando Como a Mauricio Macri En Argentina Que recibió Un país En soletas A través del kirchnerismo Ese sí Realmente En pésimas condiciones Porque yo creo Que de estos modelos Del socialismo Del siglo XXI Siendo un poquito Objetivos ¿No? Bolivia y Ecuador De alguna manera Tienen un manejo Económico Un poco más Acertado Sin llegar A lo óptimo O a lo que a mí Me gustaría Como profesional Y economista Liberal Que me considero Pero de alguna manera Siendo objetivos Creo que No estamos En una condición Tan deplorable Como la venezolana Por ejemplo Porque allá Sí se tomaron Medidas Como nacionalizar Empresas Controlar precios Cosas que no se lo ha hecho Acá Claudio Es decir Usted ve que Ecuador tiene Ventajas Frente a temas Similares O gobiernos De la misma tendencia Como Venezuela ¿Cómo trabajar a futuro? Pablo Usted habla Acaba de presentar El ensayo de la organización ¿Cómo mantener Ese sistema monetario? ¿Cómo ser parte De El trabajo en equipo Que necesita el país? Todos somos Porque nosotros queremos Que el país Salga adelante Sí Justamente No Digamos No incendiando el país No incendiando el país A un llamado A la paz A la calma A la tranquilidad Puede Puede ser Que haya habido Fraude Yo no estoy diciendo Que no lo haya habido Pero deben presentar Pruebas Participación ciudadana Está diciendo Que el 51% Votó por Por Lenín Moreno Y el 41% Por Lazo Eso coincide Con el Consejo Nacional Electoral Y participación ciudadana Es un organismo Ultra técnico Y de la sociedad civil Entonces no No es que digo Que sea la palabra santa Pero Ya Ya están los resultados ahí Si se sienten perjudicados Los actores políticos Yo lo que les pediría Es de que hagan las impugnaciones Hagamos las impugnaciones En democracia En paz No incendiemos el país Porque eso nos va a traer Consecuencias económicas Ahorita estamos Con una contracción económica De la que todavía No salimos Y de la que saldremos Con medidas Como por ejemplo Bajar ese abombante Gasto público Imagínense ahorita Ese edificio Que es un monumento Al derroche Ese de 300 millones De acá En las Naciones Unidas La plataforma financiera Y económica Por favor Eso ya Creo que debemos Debemos ya Concientizar Hay que utilizar Ya existe Y lamentablemente Como le digo Ese es un monumento Al derroche Pero ya basta Yo creo que ahora Lenín Moreno Va a tener Digamos La oportunidad De hacer un buen gobierno Siempre y cuando Se rodee realmente De gente Que conozca Y que no sea Solo Puro ideología De esas ideologías Que ya no funcionan Que ni siquiera La China Lo aplica Usted habla Del tema político Llama la tranquilidad Pero del lado económico ¿Cómo actuar Como ciudadanos? Una cosa El gobierno Pero otra cosa Somos los ciudadanos Trabajadores Empleados ¿Cómo mejorar Y apoyar Para que las cosas Sí funcionen? Bueno En definitiva Creo que A nosotros Los ciudadanos Lo que nos corresponde Es seguir Trabajando ¿No? Seguir trabajando ¿Y por qué hago Este llamado Al gobierno? Porque Definitivamente El gobierno Es el que pone Las reglas del juego Y somos los ciudadanos Se determina Y se autodenomina Como un liberal ¿No cierto? Que apoya El tema del capitalismo El buen capitalismo En donde debemos Dejar de ver Menos al Estado Si el Estado No es el todo Que determina En nuestro futuro ¿Cómo actuar nosotros? El Estado está Emprendiendo El gobierno está ¿Cómo actuar nosotros Como ciudadanos Desde la lógica Liberal capitalista? Emprendiendo Poniendo Nuevos emprendimientos Sí Pero en cambio Sí es importante Yo soy liberal capitalista Pero no anarquista Los anarquistas Son los que cero Estado Yo creo que el Estado Tiene un rol Pero un rol mínimo ¿No? Un rol mínimo Y efectivamente Sí considero De que los ciudadanos Lo que debemos hacer Es seguir trabajando En paz Seguir colaborando En la medida De lo que podamos Y organizarnos Desde la sociedad civil Para construir Una propuesta De cambio De alternativa Realmente política Porque caso contrario Va a pasar Lo que está sucediendo En Venezuela Que gritan Fraude Fraude A cada instante Y sin embargo Se sigue instalando Esa dictadura De Maduro Entonces yo creo Que allá en Venezuela El gobierno es malo Pero también La oposición lo es Yo no quiero decir No quiero calificar A la oposición De mal Aquí en el Ecuador Pero me parece Que no hemos construido Propuestas alternativas Y la ciudadanía Sigue prefiriendo El socialismo Entonces tenemos Que darle justamente Y bien que usted dice Que yo soy liberal Darle una alternativa Liberal A la ciudadanía Y en eso Estamos trabajando Desde el Foro Liberal De América Latina Próximamente Como le decía Igual Hemos de Estar presentando Toda la alternativa Para el Ecuador Desde el Foro Liberal Y por lo pronto Invitarle a la ciudadanía A que de una manera Crítica Reflexione Sobre el documento De la dolarización Donde no meto miedos Ni mucho menos Si no analizo Cuáles fueron Las circunstancias Que nos llevaron A la dolarización Ahora, ¿cómo romper Desde el Foro Liberal Que usted habla Usted es profesor universitario Pablo Por varios años ¿Cómo romper la idea De que el capitalismo Es malo Y el socialismo Es bueno Con eso nos criamos Con eso fuimos a la universidad Y con eso nos han vendido ¿Cómo demostrar A la ciudadanía A sus estudiantes A los jóvenes A las nuevas generaciones ¿Por qué es bueno Para usted el capitalismo Y por qué es malo Para usted el socialismo? Muy buena pregunta Claudia Precisamente Es lo que yo intento hacer En mis clases Mis estudiantes He recibido el respaldo De ellos En encuestas anónimas Y 95% Están siempre de acuerdo Con mis clases Mi forma de dictar No por miedo A que les bajen otras No, es anónimo El tema es de que ¿Por qué? ¿Por qué? Porque les demuestro Con argumentos De que el capitalismo Ha prosperado Ha prosperado a países Porque es más que ideología Es una forma de vida Es una filosofía exitosa ¿Pero qué pasa Con el capitalismo Versus derechos humanos Por ejemplo? Bueno, sí Existen problemas De esos Pero a veces Se acusa injustamente Por ejemplo Pinochet Hablamos en Chile Pero no nos damos cuenta Que el verdadero artífice Del cambio en Chile Fue Milton Friedman Que lo trajo Pinochet Sí Pero Las reformas Se las pudo hacer En democracia Tranquilamente Entonces yo creo que Si tenemos Ese espacio De diálogo De debate Y sí lo ha habido Mire, en el actual gobierno Yo no tengo Ningún tipo de relación Con el gobierno Pero en mi caso A mí me han permitido Que yo dé clases En la Universidad Central No me han estado violentando No me han amenazado No le han pedido Cambio de su tendencia Y a clase No, nunca Jamás Jamás Siempre Han respetado Esa posición mía Porque creo que Es necesario Que haya un debate Sobre qué sistema Es mejor Es mejor el socialismo Es mejor el capitalismo Ya estamos viendo Los resultados del socialismo Lo único que nos da Es una satisfacción Ahora, ¿por qué Si uno mira resultados Por ejemplo Mira Venezuela O mira Cuba O mira Rusia O mira Ucrania O mira todo lo que significó El muro famoso de Berlín Y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ¿Por qué los pueblos No aprenden de experiencias ajenas? Bueno, sí Existe ese problema Lamentablemente Es por desinformación Inclusive De los propios Llamados a educar a la gente Es decir Hay mucho profesor socialista Hay mucho profesor Que no desea Investigar otras corrientes Porque como usted bien decía Ya con eso nos criamos Y ahí nos quedamos En la juventud En cambio Si hay un deseo De saber Yo le digo porque Hay gente que evidentemente Recibe mis clases De muy buena manera Hay otros que no Muy mínimo el porcentaje Por cierto Pero la gran mayoría Sí ¿Por qué? Porque se están enterando Que existe una alternativa Lamentablemente En nuestros países En América Latina Ha dominado A eso que yo llamo Y el Foro Liberal Lo llama La derecha mala Es decir Este capitalismo mercantilista Que es socialismo para ricos Capitalismo de amigos Donde el Estado Se une con el poder económico Y lo que hace es Que la ciudadanía Deje de creer en el capitalismo Hemos tenido un capitalismo Malo en América Latina Esa es la conclusión Que yo llego Es la conclusión Que usted llega Usted Retomando el tema Del ensayo De la donarización ¿Cuáles son las conclusiones Que saquen de este ensayo En esta tesis Que presentó Para su grado de doctor? Sí, digamos Es un trabajo Nada más académico Aclaramos esa parte Yo ya he aprobado Tres materias Es online El doctorado Una de esas fue Moneda y banca Y ahí presenté Esto de la organización La conclusión A la que se llega Es de que No podemos cambiar De moneda Porque el dólar Nos ha dado Estabilidad El dólar Es una divisa Fuerte Ahora Mire usted Lo que está pasando En otros países Que no tienen Ese blindaje Digamos Hablemos de la propia Argentina No nos vayamos Al extremo de Venezuela Vámonos de Argentina Nada más Argentina es más cercano Al Ecuador El tema de la convertibilidad Que acabó en el corralito Pero justamente Muy buena su pregunta Claudia La convertibilidad Y la dolarización En ese ensayo Son analizadas Y la convertibilidad Y fue lo que nos propuso En el año 96 97 El expresidente Bucarán Sí, sí La convertibilidad No funciona Porque ahí Todavía circula La moneda mala La moneda mala Claro, porque Hagamos un poquito de memoria Cuando Bucarán propuso Propuso que hagamos Compartibilidad A 8 mil sucres Por dólar Sí, sí Después acabamos Dolarizados A 25 mil sucres Por dólares Solamente Tres años después O sea A la dolarización Entramos Por un tema De la pérdida De confianza De la ciudadanía Entramos por pérdida De confianza O por la desalvación Cuando el señor Mawad Casi se caía Y lanzó Lo continuó Después Gustavo Novoa Pero fue una especie De último Posibilidad Para mantenerse En un gobierno Sí, justamente Eso analizo ahí Que ni Mawad Ni el Fondo Monetario Creyeron en la dolarización De hecho Por eso Ellos En lugar de haber decretado El famoso corralito O feriado bancario A 10 mil sucres Por dólar Se cotizaba En ese entonces El sucre Hubiera sido La dolarización La tabla de salvación La cera año y medio antes Correcto Esa debió haber sido Y no creo Que la convertibilidad Hubiera sido la solución Porque nos habría Pasado lo mismo ¿Y el Fondo Monetario Tiene que ver con la dolarización El corralito Y lo que se llama? No No Usted hace la referencia Más bien El Fondo Monetario Sí tiene que ver Con feriados bancarios Porque el Fondo Monetario Internacional Es parte de esta derecha Mala que yo llamo O mercantilismo ¿Pero no ha evolucionado El Fondo Monetario actual? No No ha evolucionado Para nada Siguen todavía Con sus políticas Que lo único Que hacen Es empobrecer más A los países Y encima Confundirnos Con liberales Por eso Les llaman neoliberales A ellos Y por eso digo La ciudadanía Siempre está confundida El neoliberalismo Existe Pero Con el nombre De mercantilismo Como debemos decir Mercantilismo Es este capitalismo Primitivo Este capitalismo Anterior A liberadismo A libre mercado Que es el que realmente Progresa y desarrolla Países A ver El tema Dolarización Convertibilidad ¿Qué pasó en Argentina? ¿Qué pasó acá? Ya En Argentina Se ató La moneda local Se la ató Con el dólar Es decir Todavía seguía Habiendo La doble moneda Y además de eso Las provincias También empezaron A emitir Las monedas Que se denominaron Patacones Por ser de la Patagonia En definitiva Circulaban dos monedas Acá en el Ecuador Solo circula el dólar Y máximo Las monedas fraccionarias Que son apenas 80 millones de dólares En una masa monetaria De 30 mil O sea No representa nada Prácticamente Entonces Acá La dolarización En cambio Implicó La sustitución Total De la moneda Nacional Por la divisa Norteamericana Y efectivamente Eso fue Lo que Nos ha Brindado Estabilidad No lo digo yo Nada más Recién estuvo acá Un economista Prestigioso Norteamericano Que justamente Hablaba de eso Y él analizaba De que en América Latina La economía ecuatoriana Tenía crecimiento Tenía estabilidad Gracias al dólar No a ningún gobierno Eso también Hay que rescatarlo En el ensayo Yo precisamente Demuestro De que El presidente Correa Y la revolución ciudadana Se han beneficiado De la dolarización Contrariamente A lo que ellos Nos venden Que son exitosos A pesar de la dolarización Eso es Una mentira Que queda demostrada En ese documento Porque desde el momento Que adoptamos la dolarización La pobreza cayó La pobreza cayó A diferentes velocidades Eso lo analiza Por ejemplo Vicente Albornoz Que dice que En más velocidad Cayó En la etapa anterior De este gobierno En fin Pero al margen De eso Desde la dolarización Comparado con la época Del succeso También hago en ese ensayo Hemos tenido Más crecimiento económico Hemos reducido La pobreza Hemos combatido La inflación ¿Sí? Obviamente La dolarización No es la única medida Debe venir Acompañada De una política fiscal Que sea disciplinada Y es lo que no ha habido En estos 10 años No ha habido Disciplina fiscal Y yo le invitaría Al nuevo gobierno A que se discipline Y a que tenga Realmente ¿Y qué significa Tener disciplina fiscal? Es decir No puede tener Un gasto público Superior A sus ingresos ¿Ok? Es decir No podemos registrar Déficits fiscales Recurrentes ¿Qué significa esto? Por ejemplo En el año anterior Tuvimos un déficit fiscal Del 6% del PIB Grecia Cuando entró en crisis Tuvo el 9% De déficit ¿Por qué? Porque lamentablemente Nosotros no tenemos Otro tipo de Mecanismos Como tienen otros países La posibilidad de emitir Moneda En fin ¿Desgraciadamente o afortunadamente? Afortunadamente Digamos Creo que dije mal Afortunadamente No tenemos esa Pero Para estos gobiernos Socialistas Como el de Correa Son una Una camisa de fuerza Digamos Que no le permiten Que Que se dispare Digamos La emisión ¿Pero qué es lo que ha hecho el gobierno? En lugar de bajar el gasto Y ahí va la crítica Lo que ha hecho Es aumentar la deuda Y estamos endeudados Pero tampoco Podemos exagerar Y decir Que ya No hay salida a esto Yo creo que sí hay salida Siempre y cuando Como le decía Tengamos disciplina fiscal Es lo que le invitaría Yo al gobierno A reflexionar En ese sentido Porque no queremos Estar como países Que lamentablemente Están mal Como Venezuela Por ejemplo Por haber Violado Las leyes Económicas Es decir Usted dice Más disciplina fiscal Mayor cuidado En el gasto público Tenemos buenas posibilidades Son recomendaciones Que daría el nuevo gobierno Gracias a Pablo Zambrano Recordamos que Él acaba de escribir Un ensayo Sobre dolarización Pueden encontrarlo Ustedes a través De su blog Visa al desarrollo Poniendo dolarización Pablo Zambrano Para que sepan Cuál es el análisis Que hace este economista Sobre estos procesos Que hemos vivido Como país Vamos 17 años Dolarizados Él habla De las bondades De este proceso Habla también De buscar Un liberalismo Diferente En el Ecuador Él es parte De un foro Un foro liberal Y él dice Hay que buscar Un capitalismo efectivo No mercantilista Que ayude A generar inversión A generar trabajo Y a buscar Otros futuros Para el país Así es que Él es muy claro Al hablar Es crítico De la actual situación De socialismo En el siglo XXI Pero dice Hay un nuevo gobierno Hay nuevas expectativas Y por lo tanto Recomienda Disciplina fiscal Y mirar más Hacia el área De la productividad Gracias nuevamente A Pablo Zambrano Vamos a ir a una pausa Y regresamos Con la nueva entrevista Con estas ideas Y opiniones Regresamos Con Enfoques Telesucesos Es el primer noticiero De texto En la televisión Ecuatoriana En Nuevas Ideas Y Opiniones Estamos de vuelta Con Enfoques Gracias por estar con nosotros Debo darle la bienvenida Al doctor Richard Salazar Él es analista político Con quien queremos hablar Sobre lo que está pasando En el país El país Tiene resultados Acertados por unos Criticados por otros Pero ya tenemos Un escenario Aparentemente claro ¿Cómo trabajar Fortalecer Estructurarnos Como país Para salir Hacia adelante? Bien Buenos días Claudia Muchas gracias Por la invitación La pregunta que tú haces Es fundamental En este momento Tenemos un país Totalmente dividido Polarizado Con dos grupos Porque independientemente De los cuestionamientos Hay un 50% Hay un 50% Prácticamente a favor De el candidato Oficialista Y un 50% En favor Del opositor Sin contar con Nulos y blancos Hablaríamos más De un 50% En contra Además Que va a funcionar Su plan Y su proyecto Su plan De manera que las normas No les vayan A impedir ese plan Ahora Ese es el problema Además hay una cosa Uno habla de país Habla de Ecuador No habla de un movimiento Político Porque hasta esas confusiones Se han generado Se habla de país Y uno piensa Alianza de país No, es país como Ecuador Y además yo creo que eso También es deliberado El tema de que no se hayan querido Llamar partido Sino movimiento Yo creo que tiene Un objetivo De tratar de mostrarse Como movimiento social Y un movimiento social Y un partido No son lo mismo Claro El movimiento Tiene la careta De tener organizaciones sociales Y personas De la sociedad civil Personas de base Pero no es un partido Que necesita disciplina Que necesita una participación activa Y que tiene una disciplina partinaria De manera que De ahí salen cuadros Si un partido Llega a tener el poder Salen cuadros suficientes Para tener Carteras de Estado En fin Que pueden desempeñarse bien Ahora En este periodo De 10 años Lastimosa Muy lastimosamente Se han confundido Los conceptos de Partido Estado Y gobierno Que no son lo mismo Aquí tenemos una confusión El gobierno Les hace salir A los funcionarios De Estado A las marchas A favor Y luego dice Que somos más Muchísimos más Y los funcionarios públicos Aunque hayan entrado En este periodo De los últimos 10 años No son necesariamente Del partido político Del gobierno O si entraron antes En un momento dado Apoyaron Hay muchísima gente Que apoyó La revolución ciudadana Y después dicen No, no, no Ya no Entonces ¿Cómo entender esto En donde hay una mezcla Entre gobierno Partidos Y todo aquello Que apunta A fortalecer Un proyecto político De un sector específico? Y ha formado parte Como digo De una planificación Muy bien trazada Por ellos Y que lastimosamente Les está saliendo Todavía Entonces ¿Qué es lo que se puede hacer Ante eso? Mira Ellos han hecho Sus propios Movimientos indígenas Sus organizaciones De De docentes Sus organizaciones De jóvenes Etcétera De todo hay algo paralelo Vinculado a la lista 35 Exactamente ¿Qué es lo que queda? La organización social Pero genuina Yo creo que en este momento Donde además El panorama Es sumamente preocupante O sea Aunque a ellos No les guste Que les pongamos Este ejemplo Venezuela es un ejemplo De O sea Es un espejo De lo que puede ocurrir Políticamente aquí Económicamente no Porque Nosotros tenemos Una estructura Si bien primaria Pero distinta a la de Venezuela Somos mucho más Autosuficientes Pero además Hay muchos grupos Empresariales Que están a favor Del gobierno Somos diferentes No dependemos De un solo producto Como Venezuela Históricamente Hemos generado Productos agrícolas Y de otro tipo Es decir Somos diferentes Y además tenemos Un ángel Que muchos dicen Que se llama dólar Un ángel Que se llama dólar Que además está en peligro Pero políticamente Vamos a tener El mismo camino ¿Por qué? Porque sencillamente Tienen todos los poderes Y cuando una persona Un partido Un grupo Tiene todo el poder Llámense En este caso Ya no tres Sino cinco funciones Del Estado Con la quinta función Que además Es la encargada De elegir Con concursos públicos Transparentes Con comillas enormes A los organismos De control A las autoridades De los organismos De control Llámense Contraloría Superintendencias Fiscal Tienen absolutamente Todo Corte constitucional Que sabemos Que está conformada Por ex funcionarios Del gobierno Directamente Del gobierno Un CNE Que se sabe La afinidad Y de donde salieron Los consejeros Con una afinidad Al gobierno Entonces Los jueces Que en 2011 El presidente consultó Quieren los ecuatorianos Que yo meta la mano En la justicia Y que yo ponga A los jueces Y la gente Le respondió Que sí Entonces Tienen Demasiado poder Tienen demasiado poder Pero si no compara Con Venezuela Una cosa fue liderazgo De Chávez Y otro es lo que Sucede con Maduro También Ecuador No puede decir Una cosa es Correa al mando Y otra cosa Será Moreno al mando No tienen ya Absoluta mayoría En la asamblea Venezuela ya perdieron Pero igual No funciona para mucho La asamblea Lamentablemente El poder legislativo Venezolano Porque no tiene Gestión efectiva ¿Cómo comparar El cambio De capitán Se le puede decir así Cambio de presidente De Correa a Moreno ¿Cuán fácilmente Mantiene el mismo liderazgo Y la misma cohesión En torno A su figura Que lo pudo haber hecho Correa? Sí Bueno Definitivamente El carisma no se hereda No es endosable Entonces Eso ya lo pudimos ver También en la primera vuelta Como tú bien hacías notar La gran mayoría De ecuatorianos No quiere que siga El partido de gobierno Solo un 39% De votos válidos Sin contar Nulos y blancos Estuvo a favor De Lenin Moreno Eso ya Es un indicador importante Antes siempre Ganaron en primera vuelta Ahora bien Yo creo que Moreno tratará De imprimir Su propio estilo Pero definitivamente La pregunta es Richard ¿Cuál es el estilo de Moreno? Eso es lo que no sabemos Eso es lo que no sabemos Porque de pronto Se muestra conciliador Tiende la mano Habla de diálogo Pero no permite Que le digan licenciado Hasta que llegó a ser presidente Y sigue diciendo diálogo Pero de pronto No es afín Asistir a medios de comunicación Espero que alguna vez Nos acepte Una revista Hemos intentado muchas veces O sea ¿Cómo habla de diálogo Si no podemos dialogar con él? ¿Cuál es el estilo de nuevo presidente? Eso es realmente muy lastimoso Muy lastimoso para el país No digo ya para la imagen pública Del electo presidente Porque realmente no No creer que le digan licenciado O que además pensar que sea Un acto deliberado para denigrarle O sea Yo creo que está bien equivocado Pero ese tipo de actitudes Nos dejan en una enorme preocupación Por quién nos va a gobernar Los cuatro años que vienen Entonces Se está develando Un Lenín Moreno Que no conocíamos La paz Y toda la cuestión de derechos Que él promovió En este momento Uno se pregunta Si era algo genuino Algo auténtico O si nos vendrá nuevamente Un heredero de Rafael Correa Y que va a tener La misma actitud De no al diálogo Porque para ellos Es diálogo Siempre y cuando Estés de acuerdo conmigo Si no estás de acuerdo conmigo Simplemente usted Ni entra a esta sala Ahora Richard Habla de Acuerdos de sociedad civil De trabajo de grupos Que podríamos denominar El tercer sector ¿Cómo trabajar Si nos da recelo Al tema de diálogo? ¿Cómo lograr Una cohesión De diferentes grupos Organizaciones de la sociedad civil ONGs Pero también gremios empresariales ¿Qué hacer para que los ecuatorianos Quedamos quedarnos en el país? Invertir en el país Crecer en el país Sí Ese es el enorme reto O sea Yo creo que los ecuatorianos Tenemos en este momento El reto No solamente De Tratar de Sobrevivir De alguna manera A estos A estos años que vienen Sino Tratar de crear Una cultura De organización distinta Históricamente No solo ahora Ni hace diez años Pero históricamente Los ecuatorianos Ha sido muy difícil Ponernos de acuerdo Es por eso Que tenemos Siempre Presidentes Que vienen de la costa Luego el péndulo Se va a la sierra Ahora viene un amazónico Sin embargo Ponernos de acuerdo Y tratar de hacer Un proyecto común De país Ha sido muy difícil Yo creo que por cosas Incluso heredadas De mucho más Antiguos tiempos En la colonia Donde había Una segregación social Muy fuerte Y yo creo que Eso nos ha dividido De tal forma Que nos ha hecho Muy difícil Construir un proyecto De país Es por ello que En este momento La actitud más patriótica La actitud más responsable Que podemos tener Los ciudadanos Es hacer organizaciones Sociales genuinas Participación social Genuina Y que además Se ponga de acuerdo Con todas las otras Organizaciones ¿Por qué? Porque además Es la única forma En este momento Que se puede hacer Un contrapeso Al poder Las funciones del Estado Poderes en realidad El nombre clásico Están hechas Para hacer un contrapoder Por ejemplo Al ejecutivo Le hace el legislativo Y el judicial Y así Entre las tres Si ellos tienen todo ¿Quién les hace contrapeso? La única opción Que tenemos en este momento Que ellos tienen Todos los poderes Es que la sociedad civil Se convierte En ese contrapeso Para que además No solamente sea Observante Y exigente En estos años Que van a ser duros Porque viene Una crisis económica Durísima Viene una crisis política Yo creo que más dura ¿Sí? Y pensar en el país Al futuro No solo en cuatro años Pero ¿Cómo lograr Una cohesión En la sociedad civil? Han salido a las calles Siguen en las calles De todo el país No solamente aquí Frente al CNE En todo el país Hay gente en las calles Reclamando cosas Así es ¿Cómo generar cohesión Confianza Para que digan Salir a las calles Vale la pena Expresar mi voz Mi opinión Mi posición Va a tener una respuesta De diálogo De posibilidades de cambio ¿Cómo lograr esa cohesión Dada las circunstancias Que hemos vivido En los últimos años Y las que hemos vivido En la última semana? Nuevamente Hay que organizarse Es decir Estas movilizaciones Que estamos viviendo Todos los días Desde el día domingo Son espontáneas Si porque si uno piensa Que sucedió el 19 de febrero Al final hubo una salida Y la salida fue Hay segunda vuelta Pero este rato Son espontáneas La gente está preocupada Esto es algo espontáneo La gente está muy preocupada La gente está muy dolida Además Porque siente una traición De las instituciones Siente una traición Del CNE Siente que Le están obligando A tener una vida Que no quería Entonces Lo único que resta Es tratar de hacer Una cuestión orgánica De esto O sea Es necesario Que la gente Se ponga a dialogar Entre sí Generar nueva organización Generar diálogos Diálogos ciudadanos Para que no sea solamente Una ama de casa Un estudiante Un padre de familia Una madre de familia Que sale por la preocupación Y la desesperación Que siente De su vida Diaria Hay que tratar De organizarse Y yo creo que Ahí también Habrá que buscar Liderazgos Y quiero decir Desde ya Con ello no me refiero A liderazgos Caudillescos Me refiero a liderazgos Genuinos Del tercer sector Liderazgos genuinos De participación social En donde se pueda Canalizar Esa energía A la ciudadanía En general Si hay un liderazgo Genuino Del tercer sector De grupos De la sociedad Bien organizada ¿Cómo hacer Que la gente confía Y no diga Va a ser el próximo Candidato Porque a veces Se genera ese problema En el Ecuador Alguien empieza a salir Empieza a dar declaraciones Y dice ¿Qué puesto quiere? ¿O a dónde va a lanzarse? ¿Cómo demostrar que es genuino Específicamente Irreal? Porque hay preocupación Por lo que está pasando En el país Específicamente Ese es el gran Un gran país Le sacamos a lo que está pasando No estamos conforme No estamos conformes Con nada Dura un gobierno De 10 años Y nos fijamos De que dura muchísimo Dura 6 meses Y nos parece Imposible no fijarse Ahora Hay muchas cosas Entonces ¿Cómo lograr estructuras Liderazgos fuertes Que respondan a las necesidades Pesimistas Ni mucho menos? Pero Si tú me preguntas ¿Qué debemos hacer? Es La sociedad civil Tiene que organizarse Y debe tener un plan Y ese plan Debe ser A largo plazo A largo plazo O sea No un plan de aquí Le derroto Al gobierno de Alianza País En un año Y le votamos Al Enem Moreno No Tiene que ser un plan Más bien De hacer país Y tratar de llegar A acuerdos Con todos los grupos sociales Y de todo el país Porque hay gran diversidad Además una cosa es quito Otra cosa es tranquilo Y también hay que trabajar Con los gobiernos Nos caiga bien O nos caiga mal Es que De eso se trata La organización social Tiene la obligación De dialogar Con todos los gobiernos Con todos De derecha De izquierda Etcétera ¿Por qué? Porque Esa es su forma También de exigir De hacer una incidencia Política De que Le escuchen Y que le digan Mire Nosotros estamos inconformes Sentimos que aquí Nosotros podríamos estar mejor Exigimos Estos cambios Y claro Ahí lo que hay que esperar Es que este gobierno Sea más dialogante Porque si no hay diálogo Definitivamente Eso nunca va a ocurrir O sea Yo siempre he criticado Por ejemplo Que en cualquier movilización social Incluso en estas elecciones Se hagan cercos enormes De policía Y De Redes Metálicas Para que la gente No pueda llegar A la puerta de la institución Es un sinsentido Total Porque Hace unos días El señor Guarderas Decía aquí Nos robaron hasta la Plaza Grande Dice Desde Desde los últimos 10 años Si uno quiere manifestarse en Quito Ya no puede llegar a la Plaza Grande Hablando de las De las barreras Y de los cercos Y de todo lo que Eso pasa Y es un absurdo total Porque A ver ¿Qué son los gobernantes? Son los representantes del pueblo Si hablamos de democracia Estamos hablando De la soberanía del pueblo De que El gobernante está ahí Porque Le dieron Durante 4 años La potestad De dirigir los destinos Y administrar los destinos Del país Entonces Es un representante De ellos Si la gente se quiere manifestar Para eso está la Plaza La Plaza es el lugar Donde todo pasa Y donde la gente Es el sitio público Por naturaleza Un presidente Dialogante Inteligente Debería ser aquel Que deja que los movimientos sociales Las organizaciones Llegan Hacen Hacen sus Sus pedidos Y llamar A un grupo De representantes A decirles Miren Vengan Yo quiero escucharles O sea Puede ser que no lleguemos A todos los acuerdos Pero algo podemos acordar Pero si se les pone un cerco Desde Cinco cuadras A la redonda Eso ya te dice todo Eso ya te demuestra que Cero actitud de diálogo Diga lo que usted diga No me importan sus razones Aquí usted no viene Porque solo se hace Lo que yo digo Simbólicamente Es demasiado fuerte Eso Y nos hemos acostumbrado Nos hemos habituado Esperemos Que si Lenín Moreno Quiere tener una actitud Dialogante Que Ya Lo dudamos Luego De sus declaraciones En la primera rueda de prensa Pero Que tenga una actitud Mucho más abierta Porque además Va a ser la única forma Que él pueda lograr Gobernabilidad Con esta polarización Que nosotros tenemos Es bien difícil Que pueda gobernar Y que incluso Termine su mandato Hay que hacer Muchos análisis Y sobre todo Trabajar en beneficio país Queremos agradecer A Richard Salazar Él es un especialista En temas de política internacional Pero está haciendo Un análisis específico Sobre Ecuador Él habla sobre La importancia Del tercer sector Cómo las organizaciones De la sociedad civil Deben trabajar en equipo Deben dar propuestas Al país Y él dice Al estar los cinco poderes Del Estado Legislativo Ejecutivo Todo lo que tiene que ver Con justicia Participación ciudadana Y electoral Manejado en teoría Por el mismo sector Político Debe generarse Un contrapeso Desde la sociedad civil Él habla además De la importancia Del diálogo Dice El nuevo presidente Tiene que abrir Sus puestas A dialogar No es decir Sí a todo Sino saber Efectivamente Qué está pasando En este país Queremos un país En el que podamos vivir Podamos proyectarnos Podemos trabajar Así es que hay un llamado Por parte de Richard Salazar A la sociedad civil A organizarse Y a presentar propuestas No de corto plazo Dice él Sino un plan Un proyecto Que logre sacar Al país hacia adelante Nuevamente Gracias a Richard Salazar Gracias a ustedes Que nos han acompañado El día de hoy También recordamos Que hemos dialogado Con Pablo Zambrano Sobre la dolarización Y con Boris Mata Quien es el representante De la zona Espejo Del Distrito Metropolitano De Quito Que nos invita A visitar Esta ruta escondida De parroquias rurales Con ustedes Hasta el día Lunes Pero antes Además recordamos Que este programa Llega con el apoyo De Movistar Nos vemos El día lunes Las opiniones Vertidas En este espacio Por la producción Y dirección Del programa Son de exclusiva Responsabilidad De sus autores Y de quienes Intervienen En ellos Para gozar De una buena salud Bucal Y calidad de vida No se pierda Salud Dental Los martes A las 18 horas Y su reprise Los sábados A las 17 horas Por Telesucesos Canal 29 Telesucesos Es un canal De televisión Comprometido Por entero A la noble tarea De comunicar Con responsabilidad Somos un medio De comunicación Que educa Informa Y entretiene Con una probada Ética profesional Canal 29 Se identifica Ante Solus Te